El alcalde de Altura, Rafael Rubio, dará a conocer en la jornada del martes a los comerciantes de la localidad que finalmente se va a modificar el calendario de las fiestas patronales con la finalidad de que las tres fiestas más importantes, San Miguel Arcángel, la Virgen de Gracia y el Día de Acción de Gracias, puedan coincidir con el viernes, sábado y domingo, respectivamente, más próximo del día 30 de septiembre. El motivo del cambio viene dado por la tardía celebración de los festejos que, según algunos vecinos, pasa factura a la hora de atraer al turismo y, sobre todo, a los estudiantes, muchos de los cuales a finales de septiembre están de exámenes o ya han arrancado las clases. Cabe recordar que esta decisión fue respaldada por una amplia mayoría en el referéndum que convocó el Ayuntamiento el 17 de mayo de 2009. La consulta popular se celebró en la Iglesia Primitiva. El recuento de votos registró 893 votos a favor del cambio de fechas y 341 porque las festividades se celebren en su fecha, como venía siendo tradicional. También como alcalde de la Villa Altura, tengo que decir que tras varias reuniones y con mucho trabajo y con mucho esfuerzo y mucha dedicación, hemos estado trabajando por atender de alguna forma, en la medida que nos ha sido posible, pues la petición que siempre el Ayuntamiento y el Grupo Popular y creo que el Grupo del Ayuntamiento pues estaba de acuerdo en que el cambio de las fiestas, pues, sea el último fin de semana de septiembre. Al final, con mucho esfuerzo, nosotros, el Grupo Popular, hemos estado trabajando para solucionar este tema, junto con la parroquia, codo con codo, se ha estado trabajando, pues, para conseguirlo de alguna forma. Creo que el mérito, más que nadie, nadie ha sido de la parroquia. Comunicaremos a todo, en los comercios y a todas las empresas de la Villa Altura, pues, la situación que se produce atendiendo la petición por mayoría que ha sido, pues, solicitada de alguna forma ese traslado de las fiestas patronales el último fin de semana de septiembre y que al final, pues, se va a ser una realidad. Asimismo, Rubio puntualizó que el Grupo Popular ha querido ser prudente y no adelantar el cambio hasta no tener el visto bueno del cura párroco, ya que la última palabra la tenía el obispado.